Grabar en las retinas de mi corazón El paisaje de tu compañía Momentos que me hiciste ver Quedarán tatuados en mi ser Nuestra historia Sobre roca escribiré Tu semilla en tierra de ti sembraré Y sobre ella daré yo ver Sensaciones marcaré a fuego Algo que con palabras difícil hablar Tus huellas marcadas en mi alma por siempre Para así nunca olvidar Nuestra historia Sobre roca escribiré Tu semilla en tierra de ti sembraré Y sobre ella haré llover Lo que decidí plantar En árbol quiero hacer crecer Para poder florecer Y así su frutuidad Sembraré 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 Construiremos Construiremos En firme raíz Nuestra historia Nuestra historia Sobre roca escribiré Sobre roca escribiré Sobre roca escribiré Tu semilla en tierra de ti sembraré Y sobre ella haré llover Y sobre ella haré llover La historia Quartal Quartal Mis elementes Experten Cortón Mis elementes Sus Trat Pod Estando en el trono no lo tomó como cosa que aferrarse Sino que se entregó por amor Demostrando toda su pasión en cada paso que dio con cada corazón Quizá no fue la divina revolución de ese león Y intrigarse como cordero de expiación para rescatarnos de nuestro error El león tomó valor Se entregó por amor León vestido de cordero Pero no para engañar Sino para tomar tu lugar Yendo al matadero Esquilada su melena cerré Guardó las garras, cayó el rugido El león tomó valor Se entregó por amor Al cordero se lo exaltó Por encima de la pesca Por encima de la pesca Por encima de la pesca Se entregó por amor Se entregó por amor Es el destino que elijo correr La realidad que me impulsa Un fuego adicto Un fuego adicto y que enciende mi ser Motivación a no rendirme Sangre Sangre Me entrega duro la realidad Pero decidí Pero decidí ir de frente Con la promesa de que en esta vida Todo es más fácil con sus fuerzas Guerrero de paz Guerrero de paz Revolución de amor Sembró con su sangre La vida en mí Estrella que gira Trae luz y duermas Amor nos simboliza A mantenernos sin querer Es el destino que elijo correr La realidad La realidad que me impulsa Un fuego adicto y que enciende mi ser Motivación a no rendirme Sangre Guerrero de paz Guerrero de paz Revolución de amor Sembró con su sangre La vida en mí Estrella que gira Trae luz y duermas Amor nos simboliza A mantenernos sin querer Sangre Sangre Guerrero de paz Revolución de amor Sembró con su sangre La vida en mí Estrella que gira Trae luz y duermas Amor nos simboliza A mantenernos sin querer Guerrero de paz Revolución de amor Sembró con su sangre La vida en mí Estrella que gira Trae luz y duermas Amor nos simboliza 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Para ver cuánto orgullo hay dentro Pudre cada sensación cuando te haya hecho Para ver cuánto orgullo hay dentro Y esperarnos para ver cuánto orgullo hay dentro Pudre cada sensación cuando te haya hecho Para ver cuánto orgullo hay dentro Las vueltas que hay que dar para que veamos Que ese no es nuestro lugar Caídas que marcaron, que dejaron huellas Que nos vamos a olvidar Fotos viejas, recuerdos de ayer Recuperar control Juntamos fuerzas, tanto fuego hay dentro Nuestro por haber Recuerdos que quedaron Trabados para siempre Construyen nuestra realidad Hoy puedo ver más claro Que lo que ayer vivimos Hoy sirve para ser mejor Y hoy nos queda Canto a recorrer Recuperar control Juntamos fuerzas, tanto fuego hay dentro Nuestro por haber Arrocer Recuperar control Recuperar control Juntamos fuerzas Juntamos fuerzas Juntamos fuerzas Tanto fuego hay dentro Nuestro por haber Recuperar control Recuperar control Nebraska Juntamos fuerzas Juntamos promising Cuatro Juntamos Cuatro Juntamos Juntamos En terapte Sincron Juntamos Juntamos La realidad es mucho más difícil En tiempos en que perdernos quita el rumbo Y ya no hay más ganas de andar Puede ser que hay algo más por ser Para que de nuevo se puede perder Para ganar es nuestra realidad Perder esta oportunidad para descubrir Que había algo mejor Sabemos que es real Para ganar es nuestra realidad Vuelte hacia otra realidad Nuevos rumbo para conquistar Perder Para ganar es nuestra realidad Hoy podemos aprender a valorar Lo que pedimos Sabiendo que todo mal nos ayudará A andar mejor Fuera de mi realidad Enfrento la verdad Una y otra vez cerrando Sin buscar su luz Con sangre fui Marcando mi camino Dejándola brotar de mi Hiriéndome 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 De dolor Buscamos Buscamos Caminos Deseamos Encontrar Despertará En los corazones La verdad La verdad Es un beso Esfuerzos En vano Desgastan Nuestro ser Corremos En vano Sin alcanzar Sin alcanzar Quebrando La ilusión Despertará En los corazones La verdad Es un revelación Encontrar su luz Para en los corazones Será parte del camino Amor Corizontes Corizontes Quebrando No alcanzaremos No alcanzaremos Sin oír su voz Sin buscar su luz Sin buscar su luz Sin buscar su luz Sin buscar su luz Sinelle Es un proceso Es un proceso Es un proceso En el proceso En el proceso Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.